Lorenzo Bartolomé Martín Massa nació el 11 de noviembre de 1882 en Morón. De madre y padre italianos, en 1895 Lorenzo ingresó al seminario de la Congregación Salesiana del Barrio de Almagro. Como sacerdote, celebró su primera misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje de Morón. Estaba encargado del oratorio San Antonio de Padua en el barrio de Boedo. En las calles, los jóvenes jugaban un nuevo deporte, el fútbol. Una tarde, el tranvía casi atropella a uno de los chicos. Entonces, el padre Lorenzo les ofreció jugar en el campito del oratorio para sacarlos de la calle. Se discutieron varios nombres para aquel equipo, hasta que alguien propuso llamarlo San Lorenzo de Almagro. Lorenzo falleció en el año 1949 y fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. El Museo Histórico y de Artes de Morón conserva algunos de sus objetos, donados por familia y amigos. En 2008, sus restos fueron trasladados al oratorio San Antonio, donde nació el club que inmortalizó su nombre. Gracias. 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 Gracias.